Rezaré por ti Que me diste tu amor y por ti mi dolor rezaré Yo no sé por qué tu querer fue mi cruz Y la luz de un altar te brindé No sé si llorar consuela mi ser Si Dios quiere escucharme Un beso, un pobre beso que jamás olvidé Mi plegaria hasta el cielo Yo elego por ti Te amaré Solo a ti Con ansiedad De que seas feliz Hasta la eternidad Yo te juro que te quiero Y mi verdad Que te amo, te amo tanto Que sin temor Hoy le pido al Señor Oiga Mi plegaria De amor De amor por ti De amor por ti De amor por ti Es que te amo Que sin temor Hoy le pido al Señor Oiga Mi plegaria De amor De amor por ti Es que te amo Tanto y tanto Tanto y tanto Que sin temor Hoy le pido al Señor Oiga Mi plegaria De amor De amor por ti De amor por ti De amor por ti De amor por ti De amor por ti